El Área Económica Especial Panamá Pacífico se fundamenta en prácticas sostenibles para el cuidado y preservación del medio ambiente. Por eso es reconocida por la ONUDI y otros organismos nacionales e internacionales. El compromiso de London and Regional con la sostenibilidad está en cada acción que tomamos como compañía. Y esto se ve en los diseños del plan maestro, en nuestro concepto de movilidad, en la planificación de cada proyecto, en la interacción del proyecto con la naturaleza. El respeto por el medio ambiente se hace evidente en cada esquina de Panamá Pacífico, teniendo como espacio icónico el edificio 3855 del International Business Park. El proyecto 3855 es el producto de diferentes técnicas que aplicamos a diferentes proyectos. Decidimos ya incursionar en un edificio LEED, donde se utilizaron los últimos materiales más apropiados para este tipo de construcción. Este excepcional edificio ha sido diseñado con los más altos estándares, destacándose por su eficiencia energética, logrando la distinción de la certificación LEED Gold con 63 puntos. El sistema de evaluación evalúa cinco áreas principales de una edificación. La primera es el sitio donde estamos ubicando el proyecto. La segunda es la eficiencia en el consumo de agua. La tercera es la eficiencia energética. Cuarta es los materiales que vamos a utilizar. Y quinta es la calidad del ambiente interno, qué calidad de ambiente estoy generando dentro de la edificación. La calidad del ambiente interior se refiere a la calidad del entorno con respecto a la salud y bienestar de los ocupantes del edificio. Constantemente estamos pensando en la experiencia del cliente final, en la experiencia del residente, del trabajador, que puede disfrutar a la amenidad del proyecto, de los espacios naturales, de un ambiente de trabajo productivo. Este usuario va a tener miles de ventajas. Va a poder llegar en bicicleta, bañarse ahí, va a gastar menos electricidad. Todos los sistemas de consumo de agua son súper eficientes. En agua logramos un ahorro de 1.5 millones de litros de agua al año, lo que equivale al consumo de cinco familias anualmente. Yo diría que la parte más importante fue la parte electromecánica. El usar equipos eficientes, electromagnéticos, que balancean las necesidades de cargas eléctricas y de calor en el edificio. Y continuando con un sistema de aire acondicionado muy eficiente, logramos reducir el consumo energético del edificio en un 25%. Eso significa, en costo, un ahorro aproximado de 80 mil dólares anualmente en consumo energético. Adicionalmente, el edificio fue diseñado con la capacidad de lograr que el 100% de sus ocupantes tengan vistas hacia el exterior del edificio y luz natural. Los edificios sostenibles no solamente se enfocan en el ambiente, es realmente lograr un balance ambiental, social, económico y cultural. Entonces, cuando logramos proyectos que sean realmente sostenibles, logramos proyectos en el cual el interior del edificio lo que va a fomentar es el bienestar de las personas que lo utilizan. Y lo más importante, la cuenta de electricidad va a ser más baja que en una normal. Para Panamá Pacífico, este primer edificio LEED es un símbolo del compromiso con la continuidad de proyectos sostenibles, la rentabilidad de las operaciones empresariales y el fomento del bienestar humano. Todos estamos muy orgullosos de los logros del edificio y es una noticia que queremos compartir, porque queremos invitar a todas las personas que introduzcan la sostenibilidad en sus operaciones y en sus vidas. Construcción sostenible no es una moda, para mí es la única forma de hacer proyectos, de manera que no tenga impactos negativos con el ambiente, la sociedad, la economía y la cultura. Bienvenidos al 3855. Panamá Pacífico, a la vanguardia en prácticas sostenibles.